Vale, se ve El título está mal Hace bastante tiempo que no hago directo Y no me acuerdo de cómo cambiaba Aparte de que me escucho a mí mismo ¿Cómo cambio esto, tío? Editar Ah, aquí Esto tendría que haberlo hecho antes, ¿verdad? Ciberpunk Cada día está en directo, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a rayar más? Categoría, no La categoría, ciberpunk Esto está tardando demasiado Las etiquetas, vamos a cerrar todas las etiquetas que tengan que ver con Resident Evil Fuera, 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 fuera Y fuera Español, ciberpunk Ciberpunk Fue un 2077 Fue un español gameplay Así se queda Paso tranquilo Contenido Contenido Juegazo Gameplay Gameplay Gamecataplug Gameplay Mira, pues listo ¿Cómo se guarda esto, tío? Mira ¿Por qué el título ¿Por qué el título no se ha guardado, tío? ¿Por qué el título no se ha guardado, tío? ¿Cómo guarda los datos? Aquí Hecho Bien Es posible que el contenido no sea apropiado para ti, dice Porque puede contener contenido para adultos Sobreviviré Bien Voy a quitarle el volumen Que no quiero escucharme más Y bueno Voy a decir hola Muy buenas a todos Es el 9 de julio del 2023 Son las 9 y 12 de la tarde Y me ha dado por hacer un pequeño directo Porque estoy jugando a Cyberpunk Y es un juegazo La verdad que es un juegazo Este gameplay pues lo subiré a YouTube Y nada Voy a poner aquí los comentarios Para poder ver cuando me habla la gente Y es que hay alguien que me habla Porque ahora mismo el único espectador Que hay en la sala de chat Soy yo Así de importante soy O sea que estoy hablando para nadie Tío ¿Qué puede decir eso de mi salud mental? Voy a avisar al Jay Estoy en directo Al Jay Estoy en directo Mándame a tus guarras Y aquí Estoy en directo Panel de control Y hoy que ve Se me olvidan las cosas ¿Cómo entraba en mi vídeo? Ahí Ya estoy en el chat Ya puedo ver el chat Maravitupendo Pues es que se me cae el micro Así sí Venga pues cierro Esto Y aquí estoy Bueno estoy jugando en el ordenador Con un mando de Xbox Estoy bebiendo Una cerveza Mientras juego Porque estoy muy a gusto Y me voy a quedar todavía más a gusto Y estoy delante del ventilador Porque hace un calor de cojones Y en estas condiciones Estoy jugando Cyberpunk Iba a hacer por primera vez Iba a probar una misión De detención Detección de ciberpsicópata Nunca he hecho una misión de este tipo La primera vez que lo voy a hacer Neutraliza la amenaza Lo haremos bien ¿Por qué no? Y este es mi yo Del ciberpunk Tengo varios yo Bueno varios yo Solamente hay un yo Pero con distintos trajes El inventario Pues estos son mis trajes Este es mi traje de curro Con este traje de curro Este es mi traje De nómada Que me gusta Está muy guay Así distinto y tal Está muy chulo Este Espérate que voy a Que no quiero que suene Ahí Mi siguiente traje es este Este es mi traje normal Me gustan mis zapatillas Son muy ciberpunk Es lo único ciberpunk que tengo Con la camiseta de The Witcher 3 Este es mi traje de Que parezco un chulo Un putero Pero Pero mola Parezco así mafiosillo Me gustan las gabardinas largas Este es el traje que habéis visto Mi traje de curro Este es el traje que suelo llevar Muy noventero Muy guay Y este es mi punk Mi traje punk Mola Pero vamos a seguir con mi traje de trabajo Porque yo lo valgo Quiero recomendar este juego Los quiero recomendar Porque es un juego que La gente suele renegar de él Hostia Está súper fuerte Y me estoy quedando sordo Joder Es un juego que la gente Suele tener una Un mal concepto de él Porque salió medio roto Y no se les puede culpar Pero a mi no me ha dado ningún fallo Ya llevo bastante tiempo jugado Mucho Lo único que he visto Ha sido una vez A Johnny A Kino Rigg Apoyado en el aire En vez de en la pared Como castigado Y ya está Es lo único Ha sido 5 segundos Que no es Assassin's Creed Unity Así que Verá Que no es nada Con lo que Bueno, bueno, bueno Y eso yo lo recomiendo Es un juegazo Para mi es la mezcla perfecta Entre Far Cry Y Deus Ex Revolution Luego tiene ese toque también Rollo GTA A veces Ese humor negro Con la conducción Que si la policía te persigue O sea La mezcla es perfecta Y no solamente es que es perfecta Sino que funciona muy bien Que no es el típico Verá Porque tal y como lo cuento Parece que es un híbrido Pero tiene mucha personalidad Es un juegazo, tío Un pincho Y cada 2x3 sale una tía en pelota Espero que no me banen de nada Que yo no tengo la culpa, tío Yo no puedo predecir eso Vamos a coger Venga, sí No, quiero la pistola con silencio 2 Ah, que por cierto Quería cambiarla Quería cambiar esta pistola A ver, esta pistola es buena De hecho es bastante más cara Yo me suelo fijar con estas cosas Por la pasta Y es bastante cara Por lo tanto Si es cara es buena Es un concepto de los videojuegos De este tipo Pero esta pistola Al ser más barata No entiendo Pero duele bastante más 57,70 Pero es verdad que tiene menos premio Y menos cositas Yo que sé Vamos a ir con esta No, en verdad Yo quiero que cuando pegue un tiro Quiero que el tío se acuerde para siempre Vamos a cambiar la pistola Vamos a quitarle Ah, no le vamos a quitar nada Se va a quedar así Pero le vamos a equipar Una mira Y un silenciador Guapo Pim, bam, bum Biri, pim, bam, bum Ah, o sea Que está por aquí Que es un tío Que tengo que matar Bueno, vamos a concentrarnos Que creo que he muerto Nada más que en el juego Una vez Desde que empecé a jugar Y ahora que estoy grabando Soy capaz de De perder 100 veces Uy, este agua no me gusta Nada Base de antena Explosivo Vamos a piratearlo E9,55 E9,55 Súper difícil Salimos de la interfaz No tengo muy claro todavía Qué cosas puedo piratear Hey, hola RJ ¿Qué pasa, tío? Estoy aquí hablando Y jugando Y no No te he visto Hola, guapetón Mi fan Mi fan número uno ¿Qué es esto, tío? Marca la red Del objetivo Para revelar Todos los individuos Y dispositivos Contra Desarmar No sé hasta qué punto Quiero desarmarlo Es lo más bonito Lo más bonito Que me han dicho nunca Es hijoputa Es invisible Es una tía Desde el punto Que me han dicho Y no